Buenos días a todos, muchas gracias a la presencia de todos los medios que están hoy aquí, tanto del sur como de otros lados. Bueno, los hemos convocado para darle la apertura oficial al campeonato sudamericano de Windsor-Foil del corriente año 2023, a desarrollarse el 26 al 29 de octubre en el lago del Nibuil. De más está decir que esto es posible gracias al apoyo de la MUNI y del Club de Pescadores. En mi caso, yo soy organizador y miembro de la subcomisión Avela del Club de Pescadores, a quien me encomendaron formar el grupo para poder llevar a cabo este sudamericano, que es el cierre del proyecto náutico que teníamos con la Asociación Mendocina de Windsor, donde se hizo el mundial en marzo y nosotros el sudamericano ahora en octubre, además de los campeonatos locales que estamos haciendo. Así que, desde Da, muchas gracias por la presencia y están todos invitados a formar parte de este evento y contamos con la presencia de todos ustedes. Esperamos que asistan alrededor de 40 corredores, entre 30 y 40, que es el límite de la clase. Los lugares de procedencia que tenemos confirmados ya son Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Obviamente, por un tema de localidad, la flota argentina va a ser la flota más numerosa y también creo que va a ser un muy buen nivel en tanto argentino como de los extranjeros que vienen para poder ver el FOIL en su máxima expresión. Bueno, es un camino largo que venimos realizando y recorriendo, perdón, con la gente que me acompaña a mí, como Diego Ripa y muchos más en la comisión, de salir a correr campeonatos a nivel nacional y de muchos años involucrados en el tema, donde nos proponen que seamos sede de este sudamericano después de muchos años que en el New World no había una competencia de esta altura. De hecho, este es el evento náutico más importante que ha tenido el sur mendocino. Bueno, hemos tenido campeonatos argentinos, pero nunca un evento a nivel sudamericano. Nuestro campeonato, también quiero aclarar, que está fiscalizado por la IGUA, que es la Asociación de Windsor Internacional, y la FAI, que es la Federación Argentina de Yot, la Asociación Mendocina, y nosotros como Club de Pescadores y Subcomisión del Club de Pescadores, somos los organizadores de este campeonato. Las categorías se dividen por edades. Son aproximadamente cuatro categorías, depende de las edades. Los circuitos están dados, las distancias de los circuitos se miden por tiempos. Una regata normalmente tiene que durar alrededor de 16 minutos, entre 12 y 16 minutos. Entonces, dependiendo del viento, es el circuito que se arma, nosotros le decimos cancha, es la cancha que se arma. Vamos a tener, si Dios quiere, gracias a la nevada que hemos tenido este año, un lago a su mayor expresión. Por lo tanto, creo que el tamaño de las canchas están garantizados a poder armar lo que nosotros soñemos. También va a haber otro día, que es importante, si el viento nos acompaña, de que va a haber una regata de long distance, que es muy linda para los corredores, para los espectadores, por ahí no sé si va a ser tan linda, porque hay un punto donde no lo van a ver más, que tiene aproximadamente 20 kilómetros de largo. Entonces, nosotros largaríamos cerca del club, y vamos casi hasta la naciente del río y volvemos. Es una regata prevista de una hora y pico de duración. Ese día solo se corre esa regata y tiene doble puntaje. Sí, ya hay deportistas, hay varias chicas incriptas. Mendoza ha tenido el honor de tener a Celita Tejerina como representante olímpica nuestra. En este momento no está corriendo Selly, pero sí vamos a tener flota femenina corriendo. Viene Roxana Valdivia de Chile, y Connie Almenara, dentro de las chicas que están viniendo, que son las que más fuerte están andando, y la verdad que cuesta ganarles a veces una regata. Va muy fuerte. La verdad que es para destacarla a las chicas. Claro, al ser sudamericano te da puntaje para el ranking internacional de los puntos de la IWA.